paz y luz a todos bienvenidos a una tirada colectiva esta tirada y este vídeo será para esas personas que conecten con aquella persona con la que usted le depositó toda su confianza esa persona que no le hizo quedar mal pero le destruyó esa confianza que usted tenía depositada en esa conexión no tiene que ser romántica puede ser en cualquier otro aspecto algún familiar alguna amistad alguna persona con la que conectó en su trabajo con la que formaron buena buena unión una una conexión bonita en algún momento los guías me han dicho ellos quieren una confirmación pero veamos de qué se trata conectando con las energías en estos momentos de colectivo qué confirmación necesitan escuchar son ideologías espirituales estas personas para que conectan con esa persona que les hizo mal qué confirmación necesitan escuchar colectivo qué confirmación necesitan escuchar colectivo de esa persona que les hizo daño que les dejó que les hizo mal que les dejó una herida vamos a ver comencemos conectando con colectivo qué energía está en ese momento la persona que le hizo mal daño a colectivo qué energía está persona tiene en estos momentos esta persona puede ser del signo de libra no tiene que ser o de elemento aire acuario géminis libra en donde se siente que a lo mejor han tenido que llevar las cosas a corte 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 situación legal escuchar o sentir que tiene la verdad no hay que siente que tiene la verdad este en esta parte está porque dije ex esta persona que ya bueno ya es un ya es un es una persona que está en el pasado pero que leo broma la usted colectivo siente que tiene la verdad hay como un aire aquí como que se siente un poquito más o se siente como que como que hay un problemita de ego está sintiendo que salió ganando esta es la energía que se me viene al ver la carta de la justicia sí confirmado siente que puso él o ella la determinación en esta conexión que decía la verdad que llevaba las de ganar en este momento así es como se siente esa persona que obró contra usted le ve de lejos todavía manda a preguntar pregunta chequea observa sus redes sociales su casa donde trabaja sigue preguntando está viendo sigue chequeando sigue queriendo información sigue por ahí también está en una pareja tiene una conexión con una pareja o ha formado otras alianzas mucho signo de aire no géminis también se viene para un grupo de personas puede ser que sea de él en el área de trabajo donde se conectaron en el trabajo donde conectaron o comenzaron una con una amistad en el trabajo esa persona sigue viniendo o queriendo entrar o conociendo o siempre tiene como algo que decir para usted colectivo siempre tiene algo que decir está tenía como como que hay una fuerte conexión con cierto aspecto donde ellos tienen esa esa ese nivel de como creencias hay una creencia que que los llevo ellos a hacer hacer lo que hicieron colectivo si usted está escuchando este mensaje lamento decirles que prácticamente ellos lo utilizaron a usted porque porque vieron un un beneficio que iban a adquirir de su parte y siento que esa confianza se destruyó les destruyó incluso cierto aspecto de ustedes el poder creer en otras personas ahí tenemos la energía de cuatro de copas no este es lo que estoy hablando eso es la energía de ustedes no querer sentirse un poco ya uraño guardando su energía no alguien se retiró de esta conexión que es ustedes para poder encontrar el entendimiento y sentían que algo que les hay algo que les estaba ocultando esta conexión de nuevo no sé qué tiene que ver este dos dos en una unión en una conexión o hablando con otras personas incluso puede ser diciéndole la o confesándoles todos los secretos de ustedes colectivo hacia otras personas quebrantando ese pacto entre dos amistad una verdad una amistad otra esa 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 eso que se mantiene de de confidente quebrantando esa cosa de de confidente ellos partieron ellos partieron ellos partieron hacia otro rumbo dejándoles a ustedes así sintiéndose bastante deteriorado por esta situación que necesita confirmar que necesita confirmar aquí se ve alguien que se siente mejor que la otra persona y es más de la otra persona que de usted que vienen cambios si confirmado eso es lo que usted quiere confirmar que voy a mejorar si voy a salir adelante de esto si usted va a trabajar en su yo van a trabajar con usted van a apoyarle va a haber esa esa confianza retomada por alguien que todavía usted no se imagina quién es le dará incluso de nuevo mucho en el aspecto de corte trabajo y finanzas un nuevo comienzo que usted no ve venir va a ser por el apoyo de una persona no tiene que ser pero es una energía femenina muy intuitiva la sacerdotisa muy intuitiva muy intuitiva muchos comienzos a usted le irá bien si siento un grupo de colectivo que ha quedado casi en la ruina sintiéndose devastado devastada a solas no tener a quién acudir esa es la confirmación la confirmación es que viene una apertura de caminos nuevos emprendimiento entender que usted tiene el poder sobre usted mismo y lo encontrará a nivel intuitivo el amor propio ahora usted será su guía pero también tendrá otras personas que acudirán y ayudarán a ese crecimiento vienen muchos cambios la persona de de que le hizo mal de ese pasado feo cómo quedará tiene que trabajar esa persona tiene que trabajar por su ingreso económico tiene que trabajar no hay de otra vendrá hacia usted colectivo vendrá pidiendo una disculpa en un futuro cercano vendrá a querer retomar o añora esos momentos donde tuvo ese pasado con usted muy bonito pero traicionó la persona traicionó 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 faltó a la ética habrá una habrá una sanación a nivel emocional querrán acercarse a intentos de acercarse o mandar mensajes de disculpas varias veces varias veces eso lo verá venir en un futuro cercano confirmado confirmado ellos van a aceptar y analizarán que hicieron mal cuando ellos vean esto entiendan que hicieron mal lo acudirán a usted acudirán a usted para entender y aceptar yo hice mal yo obré mal amigo o amiga yo le hice mal hermano o hermana si ese es su caso en el trabajo yo le jugué chueco yo acepto que hice mal pero usted ya estará en otro nivel por eso sale ahí el haz de pentáculos que son nuevos emprendimientos nuevos proyectos nuevas oportunidades de trabajo el alza económico creatividad nueva expansión incluso interno de usted colectivo emprenderá en su área interna de la psique la clarividencia la intuición ahora estará muy aspectada en su área de vida y conectará para poder decidir qué es lo que tiene que a quienes tiene que dejar fuera a quienes tiene que aceptar y así conocerá más de esta persona que usted incluso le podrá ver los pasos antes que lo haga muchos muchas personas que están conectando con este vídeo van a a raíz de esta mala experiencia van a tener la intuición muy marcada muy aspectada y ese les guiará y podrán conectarse incluso a nivel psíquico los pasos que quiera dar esa persona usted los estará prácticamente intuyendo colectivo este ha sido un mensaje a nivel general espero que aplique tome lo que resuene y deje el resto para otra persona este es energías y artes místicas paz y luz a todos y namasté y y y y